Hoy me voy a meter en un tema bastante polémico. Sí, ya lo sé, no sé por qué. A mí me gusta meterme en charcos, me gusta pues dar caña, la verdad. Y ese tema de hoy es el BIM Manager, la figura del BIM Manager. ¿Qué hace un BIM Manager? Si soy un estudio de arquitectura, soy una empresa que estoy pensando en implementar BIM, ¿necesito un BIM Manager entre mis filas? ¿Qué sueldo gana un BIM Manager? ¿Hay un solo camino para convertirse en BIM Manager? ¿Tiene sentido cosas que he leído en internet sobre qué camino hace falta para hacerse BIM Manager? Porque hay muchas cosas que la verdad que me tocan bastante la moral. Tengo claro que hay muchos artículos, de hecho los que están mejor posicionados en Google, que tengo claro que no se han leído ningún tipo de normativa y que simplemente pues están ahí en su emoción contando lo que es un BIM Manager sin haber estudiado lo que realmente dicen las normas sobre ese rol o sobre esa posición. Y por último, ¿cuánto cobra un BIM Manager? Que eso también es algo controvertido y que mucha gente se pregunta. Pues sobre todo porque si has hecho una carrera técnica igual entraste a trabajar en el momento de la crisis y has dicho, para esto no sé yo si hubiera estudiado mejor otra cosa y tal vez te planteas si con el BIM va a ser exactamente igual. La figura del BIM Manager, entendimiento global, se entiende como un gestor de proyectos BIM. Lo que pasa que el concepto gestor de proyectos BIM es muy amplio realmente. Entonces hay posturas muy opuestas. Hay gente que entiende, de hecho, cuando en estudios de arquitectura nos preguntan si conocemos a alguien para ser BIM Manager, la primera pregunta que yo le hago a los directores de los estudios o de las empresas de arquitectura o de ingeniería que nos piden, gente que se adapte a este rol, nos dicen quiero una máquina de Revit. Ahora, eso puede ser una visión, ¿vale? Yo no es que sea esa. Yo no te estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta. Yo te estoy diciendo lo que se entiende en el mercado y lo que están entendiendo la gente que contrata. Que creo que es una información valiosa para ti. Y sin embargo, puede que las personas que han estudiado para BIM Manager tienen como en su cabeza que van a gestionar grandes proyectos y esto me lo encuentro cada vez que doy educación. Eso es la visión que yo ahora mismo me encuentro en mi día a día. Lo que está claro es que hoy día cada vez vemos más esta figura. Solamente buscando en Linkedin BIM Manager, vamos a ver cuánta gente se autodenomina a sí mismos así, que estén en España solamente. Y me salen unas 3.000 personas que se autodenominan a sí mismas BIM Manager, ¿ok? Y ese dato yo creo que nos debería decir mucho. O sea, 3.000 personas en una posición que como mucho lleva 10 años en el mercado, con lo cual relativamente hueva. Ahora bien, la normativa, esas guías, panfletos oficiales que se supone que nos leemos, tiene escrito que es un BIM Manager y hay normativas que mencionan esta figura. Yo en el concreto voy a mencionar aquí dos de ellas, pero que sepáis que está en la guías BIM, en el NASPEC de Australia, en el CRC de Australia, AEC de Canadá, NZ BIM Handbook de Nueva Zelanda, BCA de Singapur. En la normativa Reino Unido también estaba en su día en las PAS, aunque ahora mismo ya no existen, ya están descatalogadas. Y en el COD, Fermilab, CACCD, New York City, DDC, tenéis OSA y USB-A de Estados Unidos. También en todas estas fuentes se menciona oficialmente a la figura del BIM Manager. Yo me voy a ir directamente a la guía SBIM, al Glosario de Términos, pues la guía de SBIM que yo creo que lo están haciendo bastante, bastante bien. Cuando empezaron es verdad que tenían cosas bastante genéricas, pero cada vez están introduciendo más cositas interesantes. Y entre ellos tenemos al BIM Manager que dice así, persona de la organización del proyecto, encargada de que el modelo combinado de todas las disciplinas sea coherente y se ajuste a las reglas o las normas aplicables. Luego lo tenemos solamente aquí mencionado dos veces en el Glosario de Términos. Claro, esta definición del SBIM es bastante general. Persona de la organización, el modelo combinado sea coherente y se ajuste a las reglas o normativas aplicables significa que me voy a tener que poner a modelar. Que el modelo sea coherente significa que solamente tengo que mirar el modelo desde arriba y encargarme de que las cosas entre sí encajen. Realmente esta definición es suficientemente amplia para que sea flexible, lo cual se agradece. Ahora bien, hay otras normativas que entran más en la definición del BIM Manager y a mí me gustaría compartir contigo lo que dice una de las normativas que creo que mejor lo define, o al menos más completamente lo define, que es la de la BEA Bing Guide de Estados Unidos, en el cual diferencia entre dos figuras de BIM Manager, ¿vale? Diferencia entre el BIM Manager de diseño y el BIM Manager de la constructora, lo cual ya a mí me parece bastante curioso esa diferenciación de que no es lo mismo un BIM Manager en un sitio que en otro. Y esto a mí me parece interesante, puesto que parece que se hace una educación genérica para todo el mundo cuando se habla de BIM Management. Y sin embargo, fíjate que ya incluso en la normativa están separando. Eso significa que el BIM Manager se va a diferenciar especialmente por su especialización, que es algo que no me atarde de decir en este canal, que cada vez es más importante. Porque mientras hace unos años podía ser BIM Manager teniendo 10 horas de Revit, literalmente, ahora mismo tienes que estar bastante especializado para poder ocupar esta figura. Lo que dice esta normativa lo tengo en el propio blog de Especialista 3D, que te voy a dejar el enlace por ahí arriba, para que lo puedas ver. Pero básicamente diferencia entre el BIM Manager de diseño, que asegura el cumplimiento del plan de gestión de diseño BIM, responsable de desarrollar, coordinar, publicar y verificar la integración de la información. Es decir, ya está abordando directamente a la información. Coordina la capacitación de software, que tú no sabes cuántas veces me he encontrado con BIM Managers que se negaban a formar a su equipo. Pues esto lo contempla esta normativa. Coordina la configuración del servidor de archivos. Dice que va a apoyar a ese equipo de TI de diseño para que su servidor de archivos esté en orden. Aquí a veces conflicto, si la empresa es muy grande, con el personal de calidad de la empresa, puesto que no entienden que el BIM Manager tenga que meterse en cosas como las carpetas, cuando eso es algo que tarda mucho en llegar a las empresas en tener un sistema. Y lo que venga un BIM Manager a descongeringárselo, pues no les gusta. Pero es que a veces las carpetas en BIM necesitan un orden concreto. ¿Vale? Por eso esta normativa habla de ello. En SAMLAL dice el modelo de diseño compuesto, es decir, un modelo único que una de las diferentes disciplinas, etcétera, etcétera. Lo tenéis todo en el artículo, creo que está 100% completo. Lo he traducido bien del inglés para que lo tengáis, pero es tal cual lo que está en la normativa. Y luego el BIM Manager de la constructora dice que se responsabiliza de la creación del modelo BIM de construcción. O sea que fíjate que la normativa esta sí que está contemplando la creación del modelo, además de la coordinación, etcétera, etcétera. Y el hecho de meter las estrategias de coordinación e introducir los usos comerciales, o sea, diferencia un poquito la diferencia entre BIM Manager de constructora y BIM Manager de diseño. En ese sentido, yo sí que me he dado cuenta en nuestra empresa, esa diferenciación realmente está hecha porque sí que tenemos personal especializado en construcción y en diseño, pero hasta que yo no me paré a leer profundamente las diferentes normativas, no me di cuenta de lo esencial que era esto para figurar el BIM Manager. Interesante, ¿no? Entonces hablamos de coordinación, hablamos de ubicación, hablamos de comunicarse, hablamos de formar el equipo. Luego, ¿qué dicen las cosas mejor situadas o las páginas mejor situadas en cuanto al BIM Management? Es que a veces son increíbles. Es que yo me veo, perdóname que te lo diga, o sea, perdóname que te sea tan directa, pero es que cuando veo lo que está posicionado primero, frente a lo que dice la normativa, yo a veces tengo ganas de llorar. No voy a denombrar los artículos, pero sí que te lo voy a leer algunas cosas directamente. Una de ellas pone titulación como arquitecto o ingeniero. Sí, ¿vale? O sea, que tiene que tener BIM Manager titulación. Evidentemente es más útil que sea un ingeniero, pero en ninguna normativa pone que eso sea necesario, realmente, ni siquiera en la SBIM. La importancia de la certificación dice que tiene que tener una... Disculpa si estás en el otro lado, pero es que, claro, dice tiene que tener una certificación de una entidad de prestigio y lo mejor es que esta certificación sea reconocida en varios países. Eso no lo dice ninguna normativa. Es verdad que es útil tener certificaciones, etcétera, etcétera, pero sinceramente vuelvo al peso de la experiencia. Creo que normalmente se juzga mucho más la experiencia real que tenga la persona en proyectos. Ese es uno de ellos, me voy a pasar a otro. Otro dice, ¿cómo llegar a ser BIM Manager? Y entonces te ponen puestos laborales, ¿eh? Y hacen un esquema que ponen BIM Modeler, BIM Coordinator y BIM BIM Manager. Y es como un camino, ¿no? Pero, por supuesto, orientada a la certificación que tiene esta empresa para que te formes con ellos. Eso es de que haya un camino que tienes que ser modelador BIM, luego BIM Coordinator y luego BIM Manager, puede ser en algunos casos y en otros casos puede que no. O sea, puede que llegues a BIM Manager a base de haber estado en una empresa simplemente como programador BIM y que vean que pilotas un montón y que acabes como BIM Manager. Puede que llegues a BIM Manager habiendo hecho un máster de BIM Manager directamente. Puede que llegues a BIM Manager a base de empezar en una empresa sin tener ni idea de nada y sin haber estudiado nada y estar trabajando en esa empresa mucho tiempo porque tu conocimiento de esa empresa específicamente hace que prefieran que tú gestiones y te forman como esa figura a que venga una persona que tenga una certificación de no sé qué pero que no conoce en profundidad la empresa. Entonces hay muchos caminos para la misma función. Aquí ponen máster de BIM Manager Candemor, lo que puede que ser que no, ¿no? Hay una, hay una que es muy graciosa que dice el BIM Manager es un jefe en un proyecto BIM. Realmente el BIM Manager, aunque ocupa una posición que ciertamente es de coordinación, no se habla en ninguna normativa de que una figura sea más importante que otra o que una sea más jefe que otra. De hecho, lo que diferencia a un proyecto en BIM es que todos los agentes son igual de importantes. Se ve al modelador BIM casi como un delineador de lujo, un delineante de lujo. Que por cierto, mi hola a los delineantes que siguen este canal, que me encanta contar con vosotros, pero realmente sin modelador no hay modelo. Entonces, para mí, el modelador es una figura mega importante, ¿no? Entonces, pero bueno, hay algunos artículos que sí que están más, más enfocados o más adecuados a la normativa. Dice que su papel principal es implementar y liderar la correcta implementación, coordinar a los equipos, gestionar el modelo de los procesos BIM, asistir, controlar el entorno, promocionar el uso del BIM. Bueno, eso me gustaría ver en qué normativa lo dice, pero desde luego hay algunos artículos que sí que son más completos que otros. Y luego hay algunos que hablan de limas de masí, etcétera, etcétera. Hay algunos que dicen que la mayoría del tiempo, tres, cuatro días a la semana, están modelados como sus compañeros y resolviendo dudas y problemas. Ese es un debate que hay gente que dice que el BIM Manager tiene que modelar y hay gente que dice que no. A mí me parece, por experiencia personal simplemente, que en empresas muy grandes, cuanto más grande es la empresa, más grandes son los modelos, menos modela el BIM Manager, simplemente porque suele haber muchas personas en esas empresas dedicadas a modelar. Ahora, considero que sí que el BIM Manager tiene que tener un conocimiento de modelado para poder simplemente hacer esa función que dice la normativa de ayudar y formar a sus compañeros. Me hace gracia que también dice, dependiendo del tipo de la empresa, otras tareas son crear familias, desarrollar rutinas de Dynamo, dar formaciones internas. Totalmente. Mira, cuando hablo bien de un artículo, sí que puedo decir de quién es, y en este caso este artículo es de BIM Level. Aquí sí que me parece que está correcto. Es más acercado a la realidad y menos acercado al deseo comercial, empresarial de cada sitio. Por cierto, voy a dejar el artículo este que me parece que está bien en la descripción. Segunda pregunta que me sueleis hacer. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en BIM Manager? ¿Tiene salida esto del BIM Management? ¿Cómo está la situación? Vale, te voy a hablar de lo que realmente yo veo que está sucediendo en el mercado y luego tú juzgas ya si hay hueco o no para ti como BIM Manager. Hoy día el rol de BIM Manager es relativamente nuevo y hay mucha oferta de formación y la verdad que a veces es un lío el hecho de decidir qué hago o qué no hago para formarme como BIM Manager. Lo que suele ocurrir es que en el mundo laboral la empresa lo que quiere es alguien que se adapte a ellos, alguien que se adapte a sus requisitos. Entonces la empresa, que aquí, esto es una pregunta que me suelen hacer las empresas, que es ¿realmente necesito un BIM Manager para estar trabajando con BIM? Yo siempre le digo a las empresas que tienen tres opciones. La primera es contratar a alguien, desde luego externo, que trabaje como BIM Manager. En ese caso, cuando contratas a alguien, tu problema es que no sabes distinguir entre quién sabe y quién no sabe realmente BIM y quién te está timando, que es un fallo bastante garrafal de algunas empresas que eligen o seleccionan a alguien con una formación específica de BIM Management, pero que no tiene nada de práctica y entonces se desesperan con esa persona porque dice si es que no me está ayudando, vale, que sí, que lo entiendo, puede ocurrirte. Lo que yo te recomiendo si eliges esta opción es que cuentes con una empresa que te ayude a seleccionar. En Especialista 3D te ayudamos a seleccionar, da igual que sea por nosotros u otra empresa profesional, pero sí que si esa es tu primera opción, garantízate ayuda. Lo segundo que puedes hacer es formar a unos poquitos de tu equipo, a uno o dos personas. ¿Para qué? Para que puedan enfrentarse a cualquier proyecto BIM. Esto nosotros lo hacemos en nuestro programa de implementación BIM para empresas. Capacitamos equipos, capacitamos personas. Eso hace que estas personas que ya están en tu equipo, te recomiendo, eso sí, que sean gente que tenga esa inquietud, esas ganas, esa curiosidad. Gente que ya se haya, la hayas visto tú que se ha puesto por su cuenta con el software. Gente que realmente te vaya a ayudar y que no te vaya a tirar piedras sobre tu propio tejado. En ese sentido, cuando formas a una o dos personas hay un riesgo grande, vale, eso lo tienes que conocer. El riesgo es que estas personas se formen en tu empresa y después se vayan, que es algo que si formas a poquita gente, te puede ocurrir. Lo digo porque me ha pasado en alguna implementación. Y la tercera opción es formar a todo el equipo. Esta opción tiene menos riesgo, puesto que formas a todo el equipo a la vez y dentro de luego la gente que destaca puedes elegir entre dos o tres para que tengan ese rol más de dirección o más de coordinación, pero también tiene el riesgo de que estás parando la producción. Nosotros también hacemos esa capacitación, pero yo te hablo de los pros y contras, ¿vale? Claro, si tú estás al otro lado y dices, ma, pues yo me quería formar como Big Manager, pero realmente me están diciendo que solo tengo una de tres, ¿no? Digamos que solo soy una opción de tres. Sí, pero también dentro de ese proceso, a veces cuando forman el equipo, las empresas deciden contratar además a alguien y esa es la oportunidad para alguien que se ha formado en este campo, ¿de acuerdo? También te digo, normalmente las empresas valoran más el conocimiento que una formación específica, me refiero. Si tú sabes de mediciones BIM y estás entrando en una empresa que es una constructora, evidentemente van a agradecer ese conocimiento. Si tú sabes de programación y estás entrando con un agente de diseño, van a agradecer ese conocimiento. Entonces ahí esta formación específica cuenta y mucho. Ya no es cómo te formas como Big Manager, es cómo te formas para insertarte en el mercado laboral para acabar gestionando proyectos, pues va a depender mucho de la empresa a la que tú quieras ir. Después, ¿cuánto gana un BIM Manager? Este vídeo está patrocinado por ti, jefe del BIM, porque cuando te apuntas a una de nuestras formaciones, o nos contratas para hacer un Dynamo para tu empresa, y automatizas tu trabajo, o implementas BIM con nosotros, nos ayudas, tú haces que sigamos pudiendo ofrecer contenido a coste cero. Tú haces que esta empresa, especialista 3D, exista. ¿Compensa esto de estudiar BIM Manager? Yo he investigado esto, ¿vale? Y hay una página web que se llama Glassdoor, que literalmente es puerta de cristal, en vez de techo de cristal, puerta de cristal, como para que entres, que habla del sueldo medio en diferentes países. En España, ¿vale? Estamos hablando de que en esa página pone que para un BIM Manager el sueldo medio son 37.000 euros brutos anuales. Luego, en la página web de BIM Level ponía que no había datos, pero entre 26K y 25K en España, ¿vale? Yo estos datos los he obtenido de Glassdoor, pero me parece que están un poquito altos, lo de los 37.000 euros brutos. Y lo pongo, de hecho, en el artículo que os he hecho sobre qué hace un BIM Manager, etcétera. He visto desde empresas que ofrecen 15.000 euros a un BIM Manager brutos anuales, me parece triste, pero de hecho he hablado con compañeros que estaban cobrando eso y que querían aspirar a más. Y también hay empresas donde se cobran, se cobra más, pero generalmente creo que está un poquito más baja la media. Otras cifras, en Reino Unido, por ejemplo, la media que pone en la página de Glassdoor es de 49.333 libras y en Francia 45.700 euros en esa misma página. Si tú tienes alguna otra información de cuánto crees que cobra un BIM Manager, etcétera, etcétera, puedes dejarlo en los comentarios, fenomenal. Y si has llegado hasta aquí en el vídeo, te invito a que me dejes en los comentarios del vídeo cualquier emoji que sea de dinero, ¿vale? Me puedes poner la cara esa con los dólares, me puedes poner un saco de dinero, etcétera, etcétera, sobre todo para que los que no han llegado aquí digan, wow, what the fuck, ¿qué es esto? ¿vale? Porque habrá sido la parte de cuánto cobra un BIM Manager, que es normal, a nosotros, a todo el mundo nos tira la curiosidad, ¿no? Voy a ver qué pregunto a la gente de internet sobre esta figura, por cierto, creo que puede ser interesante. Lo de los software, ¿qué software utiliza un BIM Manager? ¿Qué software se le pide al BIM Manager conocer? Normalmente te piden que conozcas bien el software de modelado de la empresa, ya sea Revit, Particat, Allplan o lo que sea que utiliza la empresa de normal. Eso en cuanto a modelado, en cuanto a coordinación, en general, el software más solicitado para BIM Manager es Navisworks. Sí, ya sé que a veces hay gente que no le gusta mucho Navisworks, no puedo entender, pero es verdad que son los software más utilizados en el mercado para hacer modelos federados y para realizar la coordinación entre las diferentes disciplinas. Si vas a entrar en una empresa constructora, te suelen pedir que sepas utilizar BIM para hacer presupuestos. Y en España, por ejemplo, suele utilizarse muchísimo Presto, también se están utilizando Arquímedes y algún otro programa nuevo que está saliendo de presupuestos como Mamba, que empieza a sonar en el mercado, pero de momento no los piden. Y también se está utilizando mucho para la construcción Syncro, si eres BIM Manager de constructoras en este caso. La verdad que también se pide cada vez más que el BIM Manager sea capaz de programar y en concreto estoy viendo en los anuncios de trabajo, claro, que sepa para los BIM Managers que tienen que saber Revit, que sepan Syncro y que sepan Python. O sea, las dos juntas. Y sí, en el CD3D tenemos formación sobre Dynamo y sobre Python, pero bueno, puedes consultar la web para enterarte sobre esto. Así que esos son los software más solicitados que se les suele pedir a un BIM Manager. Ahora, te dejo esta pregunta a ti. Si eres BIM Manager, ¿qué software te han pedido? Estás trabajando como ellos, si quieres animarte a poner qué cobras también lo puedes dejar. Y sobre todo no te olvides de dejarme en el comentario el emoji mágico, y si te ha gustado este vídeo creo que te gustará este otro y recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!